Fue un error amarte La verdad no entiendo ni sé la razón por la que te marchaste Yo te daba todo entero el corazón y no lo valoraste ¿De qué sirvió quererte si al final de cuentas de mí te olvidaste? Solo fue un momento, me hiciste creer que de verdad me amabas y caí en tu cuento Todas tus promesas, todas tus palabras se las llevo el viento Solo fuiste un error que en mi vida pasó No tienes sentimientos, ay fue un error amarte Pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Todas esas noches que viví contigo y que tú me abrazaste Y me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme Fue un error amarte Pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Todas esas noches que viví contigo y que tú me abrazaste Hoy me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme Fue un error amarte y de los errores se aprende Mil gracias por enseñarme Luis Manuel Luis Manuel Se llora Se sufre Pero se aprende Ay fue un error amarte Pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Todas esas noches que viví contigo y que tú me abrazaste Ay me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme Fue un error amarte Fue un error amarte Fue un error amarte Quiero que me digas que te pareció matar tiempo conmigo Me hubiera gustado no saber de ti y haberte conocido No haber sentido amor en aquella ocasión Seguir siendo tu amigo Fue un error amarte Fue un error amarte Y de los errores se aprende Mil gracias por enseñarme Gracias por nada No Fue un error amarte Fue un error amarte Fue un error amarte Fue un error amarte